La ruta del cambio llegó a Bucaramanga tras la visita del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien dio su respaldo total al proyecto de la Fuerza del Cambio de Ciro Fernández. El ex vicepresidente recordó la inversión por más de dos billones de pesos del partido Cambio Radical para viviendas, acueducto y vías para Santander. Por supuesto que nadie, ningún otro candidato ha generado o ha gestionado tanta inversión para nuestro departamento de Santander y eso tiene un sello propio y es Cambio Radical. En el encuentro con los líderes de la Fuerza del Cambio se destacó la importancia de apoyar propuestas como la de Ciro Fernández, un congresista innovador y dinámico. Ha demostrado que tiene la capacidad, que tiene las ganas, que tiene la fuerza, que tiene el apoyo de los santandereanos. A su turno el diputado Jorge Céliz invitó a quienes han dado su voto de confianza por el senador Bernabé Céliz para que inicien un nuevo compromiso por la fórmula con Ciro Fernández. Que van a ser esa llave, esa fórmula en el Congreso de la República y el compromiso desde aquí para adelante, trabajar de la mano para conseguir recursos para el departamento de Santander. Una Barranca Bermeja transformadora, una Barranca Bermeja que progrese, que pensemos en el desarrollo y en el futuro de todos. Esta es la propuesta del representante y candidato Ciro Fernández de Cambio Radical para iniciar una nueva era de cambio en Barranca Bermeja. El congresista asegura que es necesario buscar ayudas desde el Ministerio de Trabajo y Hacienda que generen oportunidades al sector comercial de la ciudad. Allí llegó la ruta del cambio. Vamos a dar soluciones, búsqueda de soluciones desde el gobierno nacional, departamental y llegar a los centrales. Esta situación en Barranca Bermeja que afecta tanto al sector comercial tiene que cambiarla. Para Ciro Fernández es urgente tomar medidas para evitar que continúe el cierre de establecimientos comerciales que por años han prestado servicio a los barranquinos.